Mercurio Producciones presenta ¡Juntas bien! ¡Sólo de H! ¡Al equipo más grande! ¡Al equipo de los triunfadores! ¡Mercurio Intermayonal! ¡Como siempre con la chelera más chelera! ¡Clara! ¡Clarita! ¡Ruz! ¡Que ya está en tu corazón! ¡Clarita! Como si pudieras por mí andas preguntando Como si pudieras tú quieres enamorarme Todos saben que tienes tu esposa y tus hijos Hombre mentiroso, respeta tu hogar Como si pudieras por mí andas preguntando Como si pudieras tú quieres enamorarme Todos saben que tienes tu esposa y tus hijos Hombre mentiroso, respeta tu hogar A todas las chicas que andas enamorando No respetas a nadie, eres sin vergüenza Mírate al espejo que no tienes que tomar Solo alguna tonta te va a querer A todas las chicas que andas enamorando No respetas a nadie, eres sin vergüenza Mírate al espejo que no tienes que tomar Solo alguna tonta te va a querer Como siempre, componiendo lindas canciones ¡Vamos, Pedro Valleón! ¡Así! Que siga bailando, que siga gozando Que siga bailando Venga bailando, venga gozar ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Como si pudieras por mí andas preguntando Como si pudieras tú quieres enamorarme Todos saben que tienes tu esposa y tus hijos Hombre mentiroso, respeta tu hogar Como si pudieras por mí andas preguntando Como si pudieras tú quieres enamorarme Todos saben que tienes tu esposa y tus hijos Hombre mentiroso, respeta tu hogar A todas las chicas tú andas enamorando No respetas a nadie, eres sin vergüenza Mírate al espejo que no tienes 20 años Solo alguna tonta te va a querer A todas las chicas tú andas enamorando No respetas a nadie, eres sin vergüenza Mírate al espejo que no tienes 20 años Solo alguna tonta te va a querer ¡Síguelo, síguelo! ¡Verdín pecado! ¡Soy Lita Albornoz! ¡Que baila, que goce, que goce, que goce, que baile! Piensa en tus hijas o en tus hermanas El mundo está puertas, todo más se paga Lo que se siembra, eso se cosecha La maldad no dura, eso te pesa, ¿qué pasa? La maldad no dura, eso te pesa, te voy a querer Piensa en tus hijas o en tus hermanas El mundo está puertas, todo más se paga Lo que se siembra, eso se cosecha La maldad no dura, eso te pesa, te voy a querer Una vueltecita más ¡Se acabó, se acabó, se acabó!